Música Isabel Orrán es la primera mujer piloto de la compañía Ceutielity. Lleva un mes contratada y desde este domingo navega y conecta a través del aire a Ceuta con Algeciras y Málaga. Para ella es muy importante, mujer, tiene un bebé de 7 meses y ha encontrado en la compañía la posibilidad de conciliar su vida familiar. Sí, para empezar en los turnos, eso es lo primero que he notado. Porque tengo un bebé pequeñito y claro, en incendios son muchísimos días, muchísimas horas, le dejo tu casa y tal. Y aquí la verdad es que puedes, vamos, vas todos los días a dormir a tu casa, que quieras que no. Y los turnos tampoco son tan largos como en incendios, así que muy bien. No solo la posibilidad de conciliar mejor su vida familiar y laboral, es que además lo suyo es pasión por la aeronavegación. Quizás su padre tenga algo que ver. Me gustaba desde pequeña. A mi padre le gustaba y digo yo que algo tuvo que ver. Mi padre era piloto ultraligero, pero le gustaba mucho. Y a mí yo lo que tenía claro que yo en una oficina o algo así, oye, que yo no estaba yo hecha para eso. Y es que desde pequeña ha estado observando cómo los helicópteros acercaban los dos puntos del Estrecho de Gibraltar. Lo veía cuando estaba esperando ahí en el puerto de la Algecina y yo decía, joder, que guay y tal. Y yo seguramente no, porque claro, yo estaba en Vasco, entonces yo no tenía ningún pensamiento de tal. Y al final, pues vio. Isabel no es la única mujer que trabaja en Éliti. Irene Falla es la responsable de calidad de la compañía. Y tiene claro que la situación de la mujer en el sector debe mejorar. Pues la verdad es que la mujer en este mundillo estamos un poquito, somos muy pocas. Bueno, en la ingeniería ya cada vez hay más, pero en tema de pilotos, mecánicos, todavía es un mundo como muy inexplorado por la mujer. Pero vamos, que hay que fomentarlo un poco porque es muy interesante. Para ello existen iniciativas como la Plataforma EVA, de la que Éliti forma parte. Pues es una iniciativa, significa ellas vuelan alto y bueno, está organizada por mujeres muy influyentes dentro de la industria náutica, que quieren dar un poco a conocer la posición de la mujer, que es bastante importante en la industria. Éliti está comprometida con la normalización de la presencia de la mujer en los aires. No es que sea importante que se incorporen a este mundo concretamente, es que es importante que se normalice, o sea, que sea un mundo que ha estado caracterizado por el dominio, por decirlo así, del hombre, pues que con toda normalidad se incorporen a las mujeres como a cualquier otro sector de la economía. El aeronáutico es un sector más. Pilotos hemos visto, pues probablemente, no sé, pero el 90 y tantos por ciento sean hombres. Pues no, pues aquí existe la posibilidad de que el helicóptero, encima, que es más complicado que un avión, pues hay mujeres que lo hacen fenomenal como Isabel y lo hará mucho mejor. Y además concilia su vida familiar, su marido es piloto y esperemos además que en breve se incorpore a la compañía también. O sea que el matrimonio estará, estará la compañía y les gusta ello Ceuta y afincarse en Ceuta. Así que para ellas también, buen vuelo.